¡Hola a todos chicos! Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy SK951 y estamos en un nuevo capítulo de la serie de los Sims 4 Escapada, gourmet, pesadilla en los fogones Estamos justamente donde lo dejamos, chicos, si recordáis en el capítulo anterior Pues dije que íbamos a dejar el servicio a mitad, bueno casi a mitad ya acabando porque se estaba haciendo el capítulo muy largo Y vamos a ver cómo acaba nuestro servicio, vamos a darle al play y de momento aquí vemos un montón de 5 estrellas ¿Qué hace esta mujer? Bueno aquí tenemos 5, 5, 5, bueno tenemos un montón de estrellas Vente para acá y... gestión... a darle la bienvenida ¡Que está meado! ¡Se ha hecho pis! ¡Oh my god! ¡Pobrecilla! Oye, pero no a mitad un nuevo cliente, que te he dicho que no vamos a acabar este servicio en la vida Lo tengo claro ¡Madre mía! O sea, tenemos un montón de críticas buenas por aquí, estoy viendo yo Oye, pero ¿cuánta gente viene también a cenar? Que yo quiero no admitir a más Que no me deja Bueno, me están ignorando, ¿no? En plan súper así, o sea... A ver, en el capítulo anterior también vi que Raquel no estaba muy... No estaba muy, muy contenta con su trabajo Oye, pero han entrado al final, pero si he puesto no admitir nuevos clientes No voy a poder ir de aquí Bueno Pues nada chicos, ¿qué vamos a hacer? Aquí seguimos currando Esto no puede ser, que para un día que tenemos beneficios A ver, quiero que para un día que tenemos beneficios Está de maravilla, hombre Yo creo que esto está genial Vente para aquí y... A ver, gestión... Dar la bienvenida Oye, yo no puedo decirle a esta mujer que se vaya, que se tome un descanso Es que me está dando mucha pena, la pobre, verla ahí con todo Que se ha hecho pis aquí en el restaurante A ver, gestionar a Cristina No puedo decirle que se vaya a casa Yo recuerdo que podía hacer algo de eso, ¿eh? A ver, acciones... No, esto no Ay, yo creía que le podíamos dar Vamos, yo cuando... Cuando tuvimos la tienda con Sandra En el... En la... En la serie de la trabajar Yo pensaba... Yo recuerdo que le podía dar antes O para que se fueran antes a casa Pero vamos A saber, ¿sabes? Porque ya esta mujer la pobre es que me está dando mucha penica verla ahí, hombre Oye, pero no limpias esto Límpialo, hombre Límpialo Es que son las once y media Es que es súper tarde ya Madre mía El que era... No me van a dejar Y yo me quiero ir de fiesta Con nuestra chica, hombre No me van a dejar Tenemos que hacer un restaurante de cinco estrellas, ¿eh? Es que me está dando mucha... Es que no quiero... No sé Bueno, mira lo que te digo Sí, están estupendas A ver, es que esta mujer me está dando mucha pena Yo me voy a ir un poquito Me voy a ir a airearme un poco Pero es que también tenemos a la nena Es que... Es que... Es que Laura ya somos adultas ya Claro, tú has madurado Echa no quería madurar Pero ha madurado Vamos a hacer una cosa Nos vamos a ir a casa, ¿vale? Con el restaurante todavía abierto A ver si no me la lían mucho Que me da miedo A ver si no me la lían mucho, chicos Y puedo ir a casa con la niña Dejarla descansando Porque ella está también bastante mal Está muy cansada Quiero que también la niña descanse La dejamos allí, chicos Y regresamos de nuevo Vale, chicos Pues ya estamos aquí Vamos a mandar a la peque a que duerma Porque Laura está muy cansada Y nosotros vamos a llamar al servicio de niñeras ¿Vale? A ver, no, aquí no está Digo, voy a buscar ahora o sí Que me haga de niñera No, tú, ¿dónde vas tú a dormir? No Ay, también está súper cansada Madre mía Bueno, pero yo creo que cuando queremos salir de marcha Es lo que hay Es lo que toca, Laura Es lo que toca, hija ¿Qué vamos a hacer? Oye, pero que aunque me cambie de habitación Van a estar aún las moscas por aquí Esto ya es acoso Por favor Señora mosca Váyase usted con su familia Y déjeme tranquila No me deja Bueno, y ahora mi perra Mi perra que a lo mejor la estáis viendo por aquí detrás Bueno Que me lío, chucha A ver Llamar a Jasmine No Desplazarse tampoco Contratar un servicio ¿Vale? Porque me da penita Yo no quiero dejar a la pobre niña Que estoy durmiendo sola Nada, mucha cosa Y vamos a llamar a la canguro Para que venga yo a cuidar de la pobre peque Ay, no le hemos echado el líquido de los monstruos Seguro que aparecen por aquí los bichos ahora esta noche Y no me dejan don Pasaremos por tu domicilio el domingo a las 4 No, my God No me van a dejar irme a ningún lado Bueno, vamos a pensar que vienen antes Es que si no, no me va a dar tiempo, chicos Y yo quiero que por lo menos se vaya a algún sitio Es que también me da muchísima pena dejarla sola Mira al vaquero ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a algún lado? Sí Nos vamos a ir, chicos A la discoteca Vamos a irnos un poquito Porque de verdad Que lo único que hacemos es trabajar Y no puede ser Así que Vamos a ver a qué discoteca Nos vamos a ir esta noche Posiblemente vayamos a alguna de Windenburg O no sé si hay alguna por aquí No sé si llegué a instalar alguna por aquí No lo recuerdo Ay A ver mi perro, hijo Venga, ahora el otro también Que también lo estaréis viendo por aquí detrás No, he salido para el otro lado Bueno, pues nada ¿Qué vamos a hacer? No vamos a hacer nada A ver Vale Puse una discoteca justamente enfrente del restaurante Así que nos vamos a ir aquí al club nocturno Porque yo creo que es lo mismo Me he metido a la Magnolia Ay no, por Dios La Magnolia no A ver, aquí Windenburg Creo que viene siendo lo mismo Club nocturno O sea, esto está como muy discotequero ¿No? Esto parpadea mucho O a lo mejor es mi ordenador Que se está cachiforreando ya Pero no sé O sea, esto va muy vibrante esta noche La tarde, mejor dicho Bueno, vamos a irnos aquí a este club nocturno Y a ver si nos podemos expansionar un poquito Pero tenemos delante el restaurante Así que si pasa algo podemos ir al restaurante Así que no hay ningún problema, chicos Enseguida regresamos en la discoteca Vale, chicos Pues ya estamos aquí Y esta mujer seguramente acaba de terminar de cenar aquí enfrente Y se ha venido para acá A ver Qué sitio más chulo, ¿no? Pero aquí hay música o algo para bailar Sí Vale, encender Música pop Vale, ya está Y vamos a bailar un poquito Entra a bailar un poco Anda, a ver si conoces a alguien Porque estás como un poquito Aplatanada Porque no sale la pobre a ningún sitio Todo el día trabajando Todo el día trabajando Que ya me da esta cosa ya La pobre todavía trabajando Vale Habilidad de baile adquirida Vale Ay, qué guay Es que tiene una marcha Ella para bailar Tiene una cosa Tiene un Un no sé qué Qué sé yo Que ya Que te deja Te deja Embelezado No puede ser No puede ser A ver Estoy viendo que hay poca gente esta noche aquí, ¿eh? Y las puertas se abren solas Me está dando un mal rollo que no veas, ¿eh? Aquí tenemos más Esto no lo había visto yo A ver Esto qué es Habitaciones aquí también Oh my god Pero esto qué es No me había dado cuenta Pues no sé qué hacen ahí las habitaciones, chicos No, no lo sé, ¿no? Vale Va a bailar del otro lado Porque parece ser que le ha dado un golpe o algo No sé O qué está hablando con este chico Ay, Dios mío Pero venga, venga, más gente, hombre Uy ¿Este quién es? David González Este es el cocinero de mi restaurante A la de cocina Dile, ¿qué estás haciendo aquí? Vamos a cerrarlo ya Venga, a cerrar Vale, a ver Ventas 914 Ganancias en comida Salario Esto No, no, no No Bueno, pero por lo menos Nos hemos ganado 42 Bueno, menos Menos de una piedra A ver Toque personal Vale Puedo relacionarte más con los clientes Pero si es la primera vez que damos la bienvenida a todos los clientes ¿Cómo me puedo decir que me relacione más? Este juego está mal de la cabeza Calidad de la comida Vale Esto sí es verdad que tenemos que mejorarlo Pero el servicio está muy bien Bueno, nada Pero David ¿Te has caqueado antes el trabajo, eh? Sí Te has caqueado antes Porque este es el cocinero del restaurante Hombre Vale, ¿esto se va animando un poco? No, esto no se va animando a nada No, no se va animando a nada Esto no puede ser No puede ser ¿Por qué la gente no viene aquí a bailar? Si la gente tiene que bailar Tiene que hacer muchas cosas ¿Qué es fin de semana? Hombre Que es sábado por la noche Todo el mundo a bailar Y a disfrutar un poquito Bueno, ya esto ya se va animando Ya se va animando Oh my god Pero esta mujer Es que se va hasta la cama de allí ¿Pero dónde va todo el mundo? ¿Por qué? La gente se ha vuelto loca Loquísima Yo no me lo explico Se ha ido todo el mundo Esta mujer se va a la cama de allí No te vayas a la cama, hija Vete a tu casa a dormir Porque las cosas Es que aquí no puede salir nada bien Es que no puede ser Madre mía, de verdad Bueno Vente para acá, hija de mi vida Estás agotadísima Así que chicos Nos vamos a ir a casa Y bueno Pues nuestro intento De salir de fiesta Ha salido mal Porque esta mujer Está agotadísima De la muerte Así que chicos Vamos a dejar que descanse Que pase toda la noche Y por la mañana Regresamos Buenos días chicos Ya estamos aquí Con Laura Que te pasa Que te pasa hija Que está aquí saliendo Un millo verde Que es de ti Hija de mi vida Cuando te pasa Que no te duchas Laura Y bueno pues Resulta que hay alguien Llamando a la puerta Te usa Roberto En la puerta de Laura Chicos Pero no hay mejor manera De que te veas Que con el sobaquillo Un poquito Oloroso Así que vamos a hacer una cosa Vamos a despertar a la Peque Vale Vas a ser tú La que hable Con el primero Por favor Mientras que Laurita Se da una ducha Rápidamente Por favor Corre Da tú una ducha Porque no estás en condiciones De que te vea Aquí nadie Porque O sea En condiciones Nadie que te vea Porque con ese olor Hija de mi vida No Y tenemos aquí A la pobre Peque Que se está haciendo pis también Que va despacito Porque se está haciendo mucho pis Y al final Se nos va a mirar aquí también La pobre Que guapo Roberto Hola Hola Que la cosa Vamos a conocer mejor La cosa es que Ni ella O sea Ni él sabe Vamos a ver Que lo explico yo bien Él sabe Que está investigando La desaparición De una sim Aquí En Newcrest Pero está haciendo Por todas las casas Conociendo a los vecinos A ver si alguien sabe algo Pero ni ellas saben Que él es el detective Que está investigando La desaparición De Marta De Marta De Ana De Ana Perdón De Ana Ni ellas saben Que él Es el detective Que está investigando La desaparición De Ana Ni él sabe Que la familia De Ana Es aquí O sea No sabe Que es la hija De Ana Esto es Un entrevesado Que he hecho yo Que os va a gustar Ya te has duchado Vale Pues ven para acá Conócelo Porque tenéis La pobre muchacha Que está ahí Conociendo A una persona Que no conoce Lógico y normal Si la está conociendo Es porque no la conoce Pero la pobreza Se va a hacer pis encima Oh my god Que se hace pis El primer encontronazo Chicos Que miraditas se han echado Ahí chicos A ver Mujer Pero quieres dejar De estar hablando Que te vas a mear Hija Corre a hacer pis Esta mujer No 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 Alegrar el día Porque si le preguntan Por profesión Vas a Espechar algo ¿A quién llaman? Es a ti O a Marta Ah Marta Marta Soy yo Elsa ¿Quieres venir a casa A jugar? Si Si quería Yo si quería ir ¿Por qué? Bueno no pasa nada La llamamos nosotros A ver ¿Dónde está Elsa? Aquí está Elsa Invitar a club No Invitar a venir A el solar actual Llámala tú Que venga Y ya está A ver ¿Dónde vas? O sea ¿Pero por qué no le dejas pasar? Invitar a entrar En los que se dice Se están dando ya Abrazos y todo Pero vemos Esto como Esto Me he perdido yo algo Que me he perdido Laura y Hank ¿Qué estás haciendo? Vale a ver Ven para acá Entusiasmarse por dulces A todos los niños Les gustan los dulces A todos Oye Roberto entra Hijo Ya me estaba yo sintiendo Un poco incómoda Porque lo menos estaba entrando Ya está bien Esa mujer está flipada Está No sé No sé Bueno tú sigue Muy bien Roberto Él me cambia las teles Porque le da la gana Bueno vamos a hablar de cocina Vamos a decir Que tenemos un restaurante Que tenemos Pues un montón de cosas Y mientras tú Martita Puedes venir aquí Y jugar con Elsa Jugar a las muñecas Con Elsa Por lo menos Pues wow Nivel 7 De habilidad social Alcanzado No sé lo que estoy diciendo A ver dice Martita puedo hablar De cosas de clase Con otros Sims Estupendo Pero me parece muy bien Que tenga una amiguita Me parece estupendamente Y tú Yo creo que a esta mujer Le ha gustado Roberto Vamos a preguntar Cómo ha ido el día Vamos a preguntarle algo Pero yo creo que a esta mujer Le ha encantado Seguro Le ha encantado Pues mírala Oye y en el capítulo anterior Chicos Recuerdo Que Hugo Nos había mandado Un mensaje Para salir de fiesta Con él Al club de los solteros O no sé qué Pero por aquí Ya no aparece Hugo O sea De amor Si es verdad Que está súper alto Pero de amistad Está la cosa Bastante mal O sea Yo creo que muy bien Tampoco se tienen que llevar Vamos Porque no sé yo Y esta mujer ¿Cómo es? ¿Qué tal? Ay mira Se está llevando estupendamente La liga de los aventureros Hombre Yo no le puedo preguntar Así en plan A ver ¿Somos amigas? Yo creo que sí A ver si nos deja unirnos Al club de ella Porque estaría genial Conocer Ah ¿Qué te pasa hija? A ver Pues párate Ven aquí Ven Ay estupendo Ahora coges Y le pides Que llamar cosas feas No A ver Ver clubes No Ver clubes No No Yo quiero que le pidas Que te unas al club Aquí está Vale No Espérate Vamos a hacer lo mejor No No Por favor No Cosas Vale Se parten Se parten de risa Bueno Vamos a pedirle Si nos podemos unir al club A ver si nos di Ay Roberto se va Se va Roberto ¿En serio? Enhorabuena Estupendo Ay estupendo Muy bien Martita Ya tenemos un club Vale Bienvenida al día de los aventureros Se me alegra que decidieras Subirte a otro club Vamos a tener una reunión Y nos cantaría que te presentaras al grupo Vale Si allí estaré ¿Por qué no? Pues nada chicos Vamos a ver el club de las niñas Vale chicos Pues ya estamos aquí con nuestra pequeña Marta Estamos en un parque de Windenburg Se nota porque está precioso Aquí tenemos a todos los niños Que forman el club De la De la liga de los aventureros Que vamos a ver que les gusta Les gusta jugar en elementos de zonas de juego Y jugar en armarios Y no les gusta Vale Pues no sabemos lo que no les gusta Pero por lo menos tenemos un montón de amiguitos Pero chicos Vamos a dejar el capítulo de esta semana Aquí en el próximo capítulo Estaremos con Marta Viendo a todos los niños Y quizá pase algo más Entre Roberto y Laura Ya lo veremos Porque chicos Estos sims no paran de sorprendernos Y nada chicos Espero que os haya gustado Si es así ya sabéis Regalarme un like Que sabéis que me encanta Y así sé que os gusta mi contenido Y ya sabéis que si tenéis alguna propuesta O algo que os gustaría ver en la serie Me lo podéis dejar en comentarios Que los leo todos Siempre que me comentáis chicos Y nada chicos Ya sabéis como siempre Like favorito Suscribiros si no lo estás Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!